Voy a presentarte a Carlos Airala, el nuevo futbolista por el que pidió Marcelo Gallardo y que de manera inminente se va a transformar en nuevo jugador de River. Pero claro, Marcelo Gallardo hizo que muchos de los refuerzos que han llegado a River en el último tiempo tengan un periodo de adaptación y que después puedan o no tener la posibilidad de destacarse en la máxima categoría. Un caso ejemplar es el de Agustín Palavecino, que llegó, era suplente, fue sumando minutos y hoy puede llegar a considerarse como un titular indiscutido. En el caso de Airala, la idea de Gallardo es que los primeros seis meses lo juegue en la divisional reserva. Es por eso que le hicieron un contrato de dos años para que, repito, al principio juegue en la reserva y después, si logra buenos rendimientos, se sume al plantel profesional. En la jornada de ayer firmó su contrato y de esta manera ya se suma a la pretemporada que está realizando la reserva que dirige Jonathan La Rosa en la ciudad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Tengamos en cuenta que el equipo de reserva de River no anduvo bien, al menos en el segundo semestre del 2021, ya que solamente ganó 10 de los 25 partidos que jugó. Pero para que conozcas un poco más de la historia de este volante zurdo que puede jugar tanto por el medio como en la posición de extremo. Es categoría 2002, tiene solamente 19 años, nació en Capital Federal. Entre sus principales cualidades está la de gambetear. Le gusta gambetear para adelante, no gambetear solamente, como se suele decir, para la tribuna. De chico jugó al Babi y luego pasó a las inferiores de Ferro Carril Oeste. Cambió su vida deportiva el equipo de Caballito porque allí hizo su debut en primera el 31 de marzo del 2018. Sin embargo, no fue un debut más para el conjunto de Caballito porque se transformó de esta manera Carlos Zairala en el jugador más joven en debutar en la historia de Ferro. Lo hizo con 15 años y medio en un 4-1 contra los Andes. En total sumó 12 encuentros. En Ferro, 275 minutos siempre ingresando desde el banco de los suplentes. Y tiene un gol que se lo marcó a Barracas en abril del año pasado. Además de su paso por el conjunto verde y por las destacadas actuaciones en Ferro, también Carlos Zairala tuvo un breve paso por el seleccionado sub-15, por el seleccionado sub-17. Pero más allá de las imágenes que viste, más allá de los datos que reciente conté, vamos a conocer a Carlos Zairala por Carlos Zairala. Gentileza de Ferro Huevo. Yo arranqué de chiquito, a los 4 años, viste, en frente de mi casa. Y nada, jugué al fútbol porque me gustaba. Pensé que iba a terminar siendo, digamos, tomándolo como una profesión, algo que esté entrenándome todos los días y todo eso. ¿Empezaste jugando en Papi? Claro, en Bay. Después a los 10 años más o menos arranqué en cancha 11 acá en Ferro. Ahora me está poniendo más de punta, viste. Antes jugaba un poco más atrás, más en el medio. Y yo, de verdad, me siento cómodo en los dos lugares. No tengo problema. Si te envalentonaste con Carlos Zairala, recordá que River ya tiene el 50% del pase. De hecho, River lo sigue hace 3 años, cuando era muy joven y apenas había debutado en la máxima categoría de Ferro. Y tiene River la posibilidad de seguir comprando porcentajes de su ficha, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que dispute. Si te gustó, podés seguir minuto a minuto las redes de TNT Sports, allí donde durante todo el día, todos los días, iremos brindando más información del conjunto millonario. Llegó BetWarrior a la Argentina. Entrá, jugá, demostrá.